Desde hace más de 40 años los capitalinos y los turistas acuden a degustar deliciosos y finos dulces en las quesadillas de San Juan que hoy es nuestro socio del día. Pienso que este es uno de los negocios tradicionales de Quito donde se mantiene la tradición, donde hemos mantenido la misma receta de las quesadillas especialmente que dejó mi abuelo y que de hecho hoy es nuestra. Quien está al mando de este acogedor y emblemático lugar es la doctora Manuela Cobo Quintana. Ella nos relató que la preparación de las quesadillas toma ocho horas y que se elaboran siguiendo una receta muy especial de Juan Cobo León, su abuelo y también el fundador de esta panadería. Nosotros prácticamente hacemos aquí todo lo que es panadería y pastelería tradicional. Tenemos los aplanchados, las melvas, los chimborazos, los rosquetes, suspiros, pan de maíz, unos cachitos deliciosos de mantequilla y retomamos la receta de mi abuelo y los hemos complementado. Hay unos que se hacen solo cachitos de mantequilla, otros van rellenos con queso, con jamón. Tenemos todo lo que es la línea de dulces tradicionales que ustedes recuerden, les hago un cuerdito para que tengan ganas. Los higos en confitados, las colaciones, las mistelas, el manizado, los dulces de guayaba, dulces de leche, dulces con coco, mojicones, que son los bizcochitos bañados con miel de abeja. Cuando éramos guaguas íbamos a la tienda y comprábamos un bizcocho para ir comiendo a la casa, todavía los encuentran aquí. Entonces, aparte del servicio de cafetería y mejorar algunas otras cosas, sí es nuestra preocupación constante satisfacer más al cliente. Si quiere degustar de estos manjares, vaya a las calles de Ifilio Torres, N13-140 y México, frente al antiguo Hospital Militar.